como es vanes y todos espero que os vayan muy bien estamos en un nuevo vídeo de princess y en la planta pero me acordé de que aquí tengo los esplendis sin hacer así que voy a hacer un par de ellos con nosotros obviamente y pues mira vamos a así de claro mi disfraz favorito mi canal favorito que es el de el del furtiva y vamos a liberar a la esplendis furtiva que solamente hemos mirado a dos esplendis si dos tienes que ver que no tienes que verlo tiene que haber o qué es eso intentemos investigar lo pasan a ver si para que no pues vamos a investigar para acá abajo ostras ahí está la esplendis furtiva es el esplendis lo han capturado a su chico tú debes de ser estoy de suerte tengo que no sé qué hay cuatro hay cuatro cierres podrías abrir los cuatro cierres antes uno ah vale cuatro a vale 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 así vale ya 1 1 con los pelos vale vamos por aquí 1, 2 3, 4 5, 6 madre mía como me la jugó si, me la jugó bastante vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6 me faltan 7 y 8 vale vale, esta es la 7 y aquí el 8 uy, espera, espera ahí ahora sí vale ah, vale, vale ahí, salimos perfecto muy bien ahora solo quedan 3 la acabó uy, está ahí activa ah, vale, eso es ah, vale, vale, vale espera ahora ¿para qué no tengo que ir? vale, vale, ya sé vale, aquí hay algo aquí hay muchas cosas aquí hay muchas cosas no tiene un oh, otra ah, vale, vale eso ya está fácil ah, vale, queda la boca y aquí es no, esto esto vale ah, vale, vale no vale, por lo tanto ahora haría esto o haría esto y la verdad que no sé lo que estoy haciendo o sea directamente es que lo sé me aquí vale, esto se me va a dar aquí para allá y si me voy a dar esto lo que haría vamos a ver ah, si me voy a dar aquí se mueve esto 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 sirve para como esto se mueve es aquello uf, por dios, me está mareando esto vale, vale, vale ¿y de qué me sirve esto? sinceramente no sé es que yo no sé dónde te van a perder ah, vale, espera, espera, espera esto es vale pues voy a por esa puerta ahora sí por esa puerta no he ido efectivamente vale vale, sube por aquí y ahí tenemos dos cierres que nos quedan otros dos vamos a por este ah vale no sé cómo puede ah, vale por aquí ah, vale eso uf, cuidado vale vale, vale, vale por aquí subimos hacemos así vale, vale no ahora sí ahora sí voy a poner el cual que tengo que ir uy ah, vale por aquí uf vale, vale, vale vale ah, voy a quitar tu cierre vale lo único que ah ya no puedo volver para atrás no es que como tú necesites para allá uno más ya casi lo tienes vale perfecto uuuh voy a correr vale estoy bien vale cuidado vale 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 ahí arriba y aquí abajo salto salto ¿por qué no sale eso? vale no me llega no se va así no vale 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 y ahora sí hago esto uff por los pelos, ¿eh? vale aquí estaría en cuarto cierre uff 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 corre ah no, no tengo que ir por aquí ah, ah, por aquí arriba ah, vale, vale espérate ¿por otro lado qué hay? una esplendorita vale nos hemos saltado dos que creo que sé dónde pueden estar vale caz uff ehh perfecto venga, ah, porque te lajo vale y ahora y ahora activaríamos ehh ahora es ya Me has salvado, muchas gracias Ha sido horrible y emocionante a la vez Hade una trampa, como suponía Primero volvamos a la superficie ¡Upa! Parece que podemos salir por ahí Uy, uy Ah, vale Oh, que guapo Aquí será un poquito más complicado ¡Uh, cuidado! Vale ¿Qué está pasando? Oh, bueno Fuera y fuera ¿Y para arriba qué? Nada Hay que nos haces algo Vamos Hay que pasaros a la vez Dos Ya Uy, me dio un poquito antes Vale Sí, muy bien Vale ¿Y mi amiguito? Ahí es Vale, aquí tenemos la última ¡Ja! ¡Qué fácil ha sido! Esta por aquí Tiene jefe Ah, vale Vale, que se subas Vale, no pasa nada Vale Vale Vale, fatal Vale, fatal, fatal, fatal Vale Vale Bien hecho Una corriente Aprovechala Y salta Ah, vale, vale Pero sí que tiene que saltar de verdad Vale Perfecto Entre rejas de Malmuria Me faltaron dos Pero bueno No pasa nada Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os gustó También dale a like Suscribiros Esto es lo que hacéis Y hasta otra Adiós ¡Gracias!